Es un curso de posgrados referido al tema de genocidios, que tiene un valor superlativo porque en realidad puede y abarca una temática que ha sido muy cara a distintos pueblos, incluido nuestro propio pueblo, en donde se vinculan el tema del genocidio armenio, el tema de la Shoah, del pueblo judío, el tema de la dictadura, el tema de los pueblos originarios. Entonces eso realmente le da un marco especial, en donde podemos entender que hay situaciones de violencia extrema y de exterminio que son comunes a toda la humanidad y para nosotros es muy importante que esto se pueda ver desde ese lugar, que no hay singularidades, sino que hay un enfoque común cuando se trata de aniquilar un pueblo, de negarles todo tipo de derechos y que esas políticas después se llevan a cabo sin ningún tipo de piedad, independientemente de la identidad de cada uno. Entonces me parece que esto que la universidad, conjuntamente con el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Consejo Nacional de Armenio y la DAI, a estar encarando, tiene una relevancia superlativa. ¿Cuál es la importancia de hacer hincapié en incorporar a la currícula educativa este tipo de temáticas? Es empezar a enfocar que cada una de las carreras, de hecho en este curso se han anotado alumnos de todas las facultades de la universidad, lo que está diciendo es que la formación que se le da y que cada uno de los alumnos va adquiriendo lo tiene que ver, está hecho en clave de derechos humanos. Y me parece que esto es lo más importante, es que cada uno de los alumnos que se recibe, que egresa y que va tomando una formación para después aplicarlo en distintas áreas de la vida, lo pueda hacer en clave de derechos humanos, que tiene que ver no solamente con mirar las cuestiones de un punto de vista técnico, de un punto de vista administrativo, sino también un punto de vista social, humano, que vincule a la persona con la situación que se está planteando. Entonces nos parece que por eso es tan importante. Gracias. 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 Gracias.